Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca, imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Voy a conquistarte De una vez te digo Pues ya me cansé de que me quieras Como amigo, nada más Voy a conquistarte De una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago Me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo ha logrado Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo Y es a corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidia de la buena Y hasta que la muerte los separe Será bendición también condena Hasta que la muerte los separe Será bendición también condena Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Olvida el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta Te molesta Aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Él trabaja hasta tarde Para que a ella no le falte nada En su nido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas lo esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le haga detalles Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¿Por qué está triste mi amor? Si yo la quiero mucho Voy a arrancar Soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay Tiempo no hay para perder Tengo un buen trabo de país Que recorrer Desde Tijuana a Yucatán Por carretera Gano el pan Voy a Torreón Voy a San Luis Rueda que rueda Vuelta y vuelta Soy feliz Luego me voy A Monterrey Siempre alerta Por si algún burro Con güey Aguas Calientes Y su feria de San Marcos Adiós paisanos Estuvian piel En Veracruz Pase por Puebla Por favor Vaca Tu luz De norte a sur Voy por doquier Voy a Morelos Y a Guerreros Soy chofer De Ciudad Juárez A Parral Y hasta el Distrito Federal Alguien me espera El reino es al Alguien me espera Quiento ruca Alguien me espera En el bolsillo Alguien me espera En el T-Dic Alguien me espera En el T-Dic 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 Pero no, no, no vas a hallar Al ser maravilloso Al ser perfecto Que rebase este amor Y que en efecto Te entregue Te entregue todo y más En el T-Dic Por orgullo quisiera No volver a ver No volver a mirarte Pero es bueno saber Que hoy me quieres Como antes Que mi amor es más grande Que todos los besos En el T-Dic Y que las caricias Que otras manos Te han hecho Por orgullo Por orgullo No puedo Volver a aceptarte Pero sé que te amo Como no he amado a nadie Por orgullo Te quisiera decir La verdad que te quiero Que sin ti ya no aguanto Por orgullo No puedo Por orgullo Si puedo decir Que ya no te amo Que te vayas de aquí Y que ya no te extraño Que no te quiero ver Nunca más en la vida Por orgullo Me puedo morir Diciendo mentiras Porque en realidad Te amo todavía Hacerte el amor Es mi fantasía En realidad En realidad Sírganme lo más fuerte Que te amo Que tu orgullo No puedo estar conmigo No me lo vas a hacer Pero ahora sí he dejado Mi paciencia por un lado Yo no voy Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Le sonríes al primero Cuando la espalda me das Yo no voy A seguir así Aunque me muero por ti Entiéndeme Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Te llena Mi fe se está ahogando En tu mar En tu mar De indiferencia Antes que pedir Clemencia Prefiero Partir Como hice para estar siempre contigo Mi deseo Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevó lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu cuerpo seductor Yo soy pobre Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Mujer El dolor que traigo conmigo Es como el dulce castigo que amarga y da placer El corazón no se olvida de la sombra por quien padece Más sufre y más quiere sufrir Por eso en esta canción Yo que tengo corazón no puedo quedarme callado Te lo digo mujer querida Que el dolor más grande en esta vida Es amar Amar mucho Y no ser amado Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Y los DJ Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan